Alcero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este es el tema para el panel 2 de FUJ. Comentarte y que nos comentes, por supuesto, por dónde pasaron las claves del partido, del triunfo, y puntualmente qué le comentaste a Lucas antes del ingreso, pero mucho antes, capaz que iban 40 minutos del primer tiempo, que acercaste a él, me trataba de realizar un trabajo precompetitivo, y algo le dijiste, ya marcando justamente que iba a ser una de las piezas a cambiar para el complemento y también para para Lucas, lo que ha sido la jornada para vos, en el penal lo pediste, en el tiro libre también se habías agarrado la pelota, y por qué se lo desmantelabas a Juan y no te animaste para plantearlo vos en lo que significaba el ser repartidor. Bueno, buenas tardes. Sí, le planteé a Lucas y a Turbo porque veía que eran las dos modificaciones que podíamos hacer en el primer tiempo, en la posición y que vieran en esos cinco minutos que quedaban, que visualizaran el partido que podíamos jugar. Pero bueno, creo que la clave fue en la concentración del grupo. Hicimos un trabajo impecable de lo táctico. Estoy orgulloso del grupo, de jugadores porque son muy obedientes en lo que le pedimos, en lo que trabajamos. Sinceramente, es un grupo que por ahí venía golpeado y demuestra el carácter y las sensaciones positivas que tiene para desarrollarse en el sprint final del torneo. Nos metimos en la conversación con este dibujo y bueno, y estos cuatro partidos me cortó, no tengo ninguna duda. por eso fui a agarrar el penal. Bueno, tiro libre lo mismo y el último penal, digamos, se lo dejé a Juan porque creo que él también hace un laburo muy grande y creo que también se merece tener su gol. Pero bueno, yo creo que todos le tenemos mucha confianza a él, por eso también yo se dejé al penal, ya. No pensé en hacer trego de nada, sino que le di la confianza que le tenemos todo a él. Marcelo, sí, para tu compañero, Marcelo, contundente gimnasia, ¿encontró el fútbol que estábamos buscando realmente? Encontramos, creo que por ahí cómo jugar los partidos, más allá del fútbol, jugar ese partido con esa agresividad que nosotros queríamos desde que llegamos. Creo que lo hemos encontrado en todos los partidos últimos en un jugado así, tanto de local como de visitante, más allá del resultado. Por ahí ya que el triunfo nos deja el sabor a mano de Santiago que creo que el primer tiempo nos tendríamos que haber venido a hacer el vestuario que fuimos uno a uno. Y bueno, pero son situaciones que pasan dentro del partido, como siempre le digo a ellos, es imponderable. Nosotros hoy era calor, teníamos que estar preparados para el calor, pero rescato el grupo, como dijo Lucas recién, creo que queda demostrado en los presentes grupos de jugadores que luchan constantemente uno por el otro y bueno, esa es la tónica de este equipo. Un jugo poderoso chiquitín, dice, no, la verdad, todo bajito, ganaron todos los grandotes, pero, ¿de qué te desplazaste? Porque si hacías el gol, seguían todos de la cancha, teníamos, ¿no? Bien ahí, sacaste la magia, digamos, lograste que sea el primer gol de Lucas por ese penal que te hicieron. Sí, sí, creo que es la confianza que vengo teniendo y que me estás dando a mi compañero y me estás dando a Marcelo, creo que es fundamental eso en principio, así que nada, agarré la pelota y fui para adelante, fui para adelante y me hicieron en penal. Quería ser el gol, pero bueno, venció a Lucas, así que nada, contento, feliz por el club. Marcelo, consultarte primero porque repetiste equipo por primera vez, la vez pasada habíamos derogado de que no eras de hacer eso y después, ¿qué opinión te merece la gente para jugar con el equipo? La opinión personal es el equipo que hace todo bien y le falta solo el gol. Sí, primero repetí equipo, se lo dije el miércoles a ellos porque creo que era un partido para que pudiesen jugar los mismos. Hablé mucho individual esta semana con la gran mayoría de los chicos porque habíamos hecho un gran partido en Santiago, lo sentí así, fue totalmente merecido el resultado. Lo de la gente, bueno, es extraordinario, me preguntaste a la gente, ¿no? Es extraordinario y la verdad que la gente hoy alentó, apoyó, desde que estoy acá no puedo decir nada, al contrario, tengo palabras de agradecimiento y que confían en este grupo porque no sé el deselazo final, pero sí sé que vamos a dejar todo para lograr el objetivo, no tengo ninguna duda en estos cuatro partidos que quieran. Y con respecto a Juan Manuel, es un jugador que para mí es titular y lo va a seguir siendo. Hace un grande, es arte físico, obviamente que los nueve viven del gol, él lo sabe y bueno, y tiene esa dificultad, pero bueno, para él le sustentan los compañeros, pero él creo que ha sido un arte físico importante, le vamos a seguir dando la confianza porque creo que se lo merece por todo lo que hace. Y bueno, lo del penal, por ahí no lo pateó, como lo tendría que haber pateado, para mi entender, pero bueno, son los goleadores, son así, están con la púrbura mojada, pero seguramente en un corto plazo va a convertir, no tengo ninguna duda, esto es así, es fútbol, va a cambiar la racha, pero creo que hace un debate físico para la prisión, para los compañeros, es muy, pero muy bueno. Profe, buenas tardes, para pasión, me contigo a Júlio, en algún momento, en el entretiempo, durante el partido, vio el apricio, el chacarita y sacó provecho por ese lado, lo vio, porque fueron de menor a mayor, pero bueno, se fueron dando cuenta y terminaron presionando y por qué no podía haber sido una goleada, ¿no? Sí, la verdad que el resultado podría haber sido más avultado, en el entretiempo se lo dijimos, lo hablamos con los chicos que si apretábamos un poquito, íbamos a convertir, que nos faltaba eso, nada más, lo veíamos, lo sentíamos, gracias a Dios lo pudimos hacer, pudimos convertir, creo que vuelvo a repetir que el resultado fue corto y fue totalmente merecido el triunfo. Para Lucas, bueno, Lucas, felicidades por los dos goles. ¿A qué se debe este crecimiento personal que has tenido donde quizás con Darío si tenías una continuidad pero no la forma de juego que estás teniendo ahora donde Marcelo te coloca todos los partidos, pareces una pieza clave, vos convertiste dos goles, te sigues muchísimo en lo personal. Y para el Tupu, ¿cuáles son las expectativas de aquí en más físicamente tuyas, hablando de que sos el tipo más físico pero de este equipo? Bueno, yo creo que con Darío no sé si llegué a sumar más de cinco partidos, creo que eso yo no sé como adaptación porque yo dejunté con él y fue todo nuevo digamos para mí y ya ahora con la confianza de mi compañero que no lo tengo creo que lo uso a mi favor para poder demostrar un poco más y tratar de ayudar siempre un poco más al equipo pero yo creo que ahí viene mi crecimiento. ¿Cómo atreviste aquí hasta final el torneo teniendo en cuenta que sos uno de los tipos más físicos que hoy saliste a calabar? Sí, bueno, el desgaste lo hacemos en el medio es grandísimo tenemos la presión muy arriba después la sonda pelota entonces el desgaste se siente se siente y más con el calor creo que de a poco me voy soltando un poco más porque bueno el primer partido me costó un poco me costó adaptarme al ritmo porque no venía jugando entonces ahora de a poco voy sumando cada vez más minutos y me voy a sentir más cómodo y bueno más fuerte físicamente. Marcelo buenas tardes y Gonzalo Díaz para el tribunal Jucuy decías de ir por los cuatro partidos que quedan ¿cómo vas a trabajar pensando que de visitante a gimnasia a lo largo a esta temporada le ha costado? Sí, vamos a trabajar como la trabajamos el último partido de ser protagonista de tratar de tener mucha presión en campo rival vamos a enfrentar un rival totalmente distinto a lo que era Mitre un rival que viene peleando abajo juega mañana así que bueno nada ahora disfrutar este momento y después empezar a pensar en lo que va a ser Cristana a partir del martes un partido clave como van a ser todos pero tengo fe que podamos traer un nuevo resultado Lucas seguramente muy conforme con tu trabajo voy a empezar que ingresaste después no desde el minuto de los cero pero lo importante es tu producción ¿cuánto te invita a seguir por esta senda teniendo en cuenta que sos el encargado de las pelotas paradas de los peales ¿te das cuenta a todo lo que estás haciendo? Sí, yo creo que siempre trato de ayudar lo máximo posible ya sea de la pelota parada o de lo que me pidan que haga bueno hoy me tocó entrar y muy contento por la victoria más que por los goles yo creo que era una victoria que necesitaba este equipo le ganamos el que venía puntero y creo que le pudimos hacer más de los dos goles pero bueno más contento por eso que por esta persona Marcelo el tema de las de antes recién mencionabas lo que es también el factor climático como lo viste a Gonzalo Rodríguez por ejemplo que se lo notaba luego de dos corridas muy ahogado le había costado cambiar de aire fue el momento de hidratación la primera acción luego de eso fue justamente por lo que termina saliendo fue algo que termina costando dentro de lo que fue el compromiso en sí y cómo se encuentra Gonzalo fue por una lesión fue por este factor no fue por una lesión Gonzalo la verdad que también había hecho un trabajo táctico muy bueno en el tiempo que tuvo dentro del campo pero bueno los médicos tendrán que determinar qué grado de lesión tiene es muy prematuro todavía pero bueno ojalá sea leve porque realmente también es otro jugador que necesitamos como necesitarán todos los chicos Marcelo la última de mi parte consultarte si se dieron cuenta que dependen pur y exclusivamente de ustedes porque los de arriba se van a enfrentar entre ellos y gimnasia que seguir esta forma de juego encontraría también ingresar en la reducción sabemos que dependemos nosotros de las dos tres fechas atrás nos sentimos así por eso también lo que decimos porque esto lo hemos hablado siempre con los jugadores y bueno a partir del martes decidir y definir para qué estamos vamos a empezar a trabajar para pelear arriba el torneo nos dio una nueva oportunidad y no la queremos acasar eso lo tengo de una bueno gracias 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 gracias